¿Qué pasa cuando te has dedicado a algo desde 1978? ¡Lo haces muy, muy bien! Presentando los nuevos Flame Grill Chicken Tacos de Taco Cabana. Chiles y cebollas asadas con salsa roja. Poblanos asados, salsa ranchera y queso. O tocino y jalapeños con salsa ranch. Los nuevos Flame Grill Chicken Tacos, por tiempo limitado. $2.29 cada uno o seleccione tres por solo $5.99. Estamos poniendo el taco de nuevo en Taco Cabana. ¡Gracias!